Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento están escuchando o viendo esto, pero el día de hoy aquí en el programa tenemos a una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, quiero hablar un poquito sobre la temática de esta charla, de esta entrevista. Hace varios años, en el 2009, arrancó una liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos que se llamaba Lingerie Football League. ¿De qué se trataba? De una liga de fútbol americano profesional de mujeres, pero ellas jugaban en paños menores, jugaban en lencería. Entonces, seguramente, si tienes un grupo de WhatsApp entre tus cuates, o si tienes redes sociales, o si no vives debajo de una piedra alguna vez, en algún momento has visto alguna jugada de esta liga. Y seguramente te llama la atención, pero probablemente no la has seguido, porque es como que un nicho. Aparte, a la gente latinoamericana, creo que somos una minoría los que realmente nos apasiona el fútbol americano. Entonces, y seguramente ves la NFL, pero llama la atención, claro que llama la atención ver a mujeres jugando fútbol americano. Y mucho más cuando son mujeres muy guapas, súper atletas y en paños menores. ¿Qué sucede después? Hacen diferentes cambios. Hay una evolución en esta liga y en los años recientes le cambian el nombre. Ahora se llama X-League, que sigue siendo una liga de fútbol americano profesional de mujeres. Entonces, cambian un poquito el vestuario, la vestimenta, los shorts ya no son, no eran tangas, pero ya son unos shorts así como estilo de voleibol. Pero siguen siendo muy atractivas las jugadoras y, por supuesto, espectacular el deporte en sí. El día de hoy nos acompaña la primera mexicana en formar parte de un equipo de esta LFL que también cambió a nombre después de lingerie, se cambió a Legends Football League. Ella es Annie Garza o Ana Garza. Ella jugó en el Austin Acoustic en el 2016 y, bueno, ahora nos acompaña en el programa. Nos empezamos peleando antes de entrar al aire porque no decidimos decir Ana o Annie. Así que ella nos diga, Ana, Annie Garza, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Yo encantaba estar aquí. Y así es. Entonces, tenemos un dilema entre Ana y Annie, pero como gusten. A ver, te decían aquí cuando jugabas en Austin, te decían Annie o te decían Ana. ¿Cómo te decían tus compañeras? Hola. Ana. En Austin me dicen Ana o muchas compañeras me dicen por el apellido Garza. No más que te dan Garza, burpees. Sí, dice que se escucha más rudo Garza que Ana. Es que sí, aparte de decir el apellido es como, es mucho, muy de deportes, ¿no? ¿Te conocen por el apellido? Sí, sí, sí. Y en el Austin Acoustic me imagino que eras la única Garza. Sí, sí. No, y la única Ana también. La única Ana también. Pero sí me dicen entre Garza, sí. Oye, Ana, para empezar, ¿tú eres nacida en Monterrey, Nuevo León o dónde eres nacida? Ah, bueno, un pueblito cerquita aquí en Monterrey, pero sí es aquí en Nuevo León, es Cadereyta, pero ya tengo muchos años radicando aquí en Monterrey. A ver, Cadereyta. Nosotros regularmente, muchos trabajamos en radio y cuando alguien decía Cadereyta, alguien gritaba, los locos. Entonces, me imagino que te ha pasado. ¿Te sabes la historia de los locos de Cadereyta? Pues es que sé varias. Una dicen que había un manicomio y que se escaparon todos y pues todos se quedaron ahí en Cadereyta y se fueron casando entre familia. Y luego la otra es que había una persona en un columpio o algo así. O sea, sé varias versiones, ya no supe con cuál, pero definitivamente todas daban a que estábamos locos. Sí, bueno, la que yo había escuchado era que por Cadereyta pasaban en los años, no sé, 1920, 1930, pasaban por ahí las carrozas con los pacientes de hospitales psiquiátricos y que entonces en el pueblo de Cadereyta se detenían a descansar y a comer. Entonces, en una de esas se bajaron todos de la carroza a comer, pero los pacientes se echaron a correr y los que iban encargados de ellos no pudieron atraparlos a todos. Nada más atraparon a uno, a uno, dos o tres y los demás se les pelaron. Entonces, cuando llegaron a su destino, les preguntaron, oiga, ¿y los demás locos no? Se quedaron en Cadereyta. Y que por eso surgió la historia de los locos de Cadereyta. No sé cuál es la real versión, pero más o menos similar, ya es que después le van cambiando. Así que, pero bueno, y ahora, curiosamente, surges de Cadereyta y te da la locura por jugar un deporte que es sumamente rudo, especialmente para mujeres. No es que las mujeres sean el sexo débil, pero es que regularmente una mujer que juegue fútbol americano de contacto completo es muy raro conocerla. Pues sí, la verdad es que llegó un equipo fútbol americano acá en el dos mil nueve, no, ¿en qué año fue? Llegó acá a Monterrey, un equipo, dos mil nueve sí, de fútbol americano, pero era fútbol, digo, normal, de once contra once. Y fue el primero que llegó a todo México, pues probé, me gustó, y a los años me decidí ir a hacer pruebas a Austin, que era el primer equipo que salía en Austin, fue en el dos mil dieciséis, y jamás imaginé que iba a quedar, y así fue como empezó mi historia en este deporte. Pero anteriormente a eso, ¿ya habías jugado fútbol americano? ¿Ya conocías las reglas? ¿Conocías el contacto y todo eso? Sí, o sea, te comento, en el dos mil nueve yo empecé a jugar acá en Monterrey, pero era once, o sea, jugábamos once, normal, equipado, casco normal, equipo normal, completo. No era de bandera, no era, no era, no era, no era fútbol, no era, era, era contacto completo. Normal, de hecho fuimos a jugar a Nueva Orleans, fuimos a jugar a Austin, pero era once contra once. Era, ahí hubo unos detallitos, la verdad es que habíamos muy pocas mujeres que jugáramos para que hubiera otras ligas acá en México de un equipo de once contra once, y se empezó a hacer el fútbol arena, que jugábamos de ocho contra ocho en un campo más pequeño, para que hubiera más equipos. Y ya después de ahí, con los años, te digo que hasta el dos mil dieciséis es cuando yo voy a probarme a Austin, Texas, pero ya tenía yo conocimiento del fútbol americano. No como tal en bikini, fue la primera vez que jugué en bikini con casco de hockey, pero hasta ese año fue la primera vez que probé esa modalidad. A ver, esta liga de Lingerie Football League comienza como un extra tiempo, ¿no? En el medio tiempo de los Super Bowls ponían este como en pago por ver, y ponían este partido de tochito de fútbol americano en lencería o en bikini, como lo mencionas. Posteriormente se vuelve tan popular que deciden hacer la liga completa. ¿A ti cómo te llega esta invitación para participar en los trials de Austin? La verdad es que yo sola me postulé, o sea, mandé un correo, y después me mandaban la invitación que iba a haber tryouts. No fue como, ay, vente tú sola. Fue como, es abierta invitación a todas las que quieran venir. Es en Austin, es la primera vez que Texas va a tener un equipo. Fui a hacer tryouts, la verdad, sin expectativas de nada. Y quedamos, la verdad es que no esperaba quedar, y de 60 personas hicieron corte a 20 y fuimos parte de las 20 participantes de Austin. ¿No te incomodó en ningún momento el hecho de tener que jugar en bikini o en paños menores? Especialmente un deporte, y que tú sabías muy bien, porque seamos bien honestos, un deporte en lencería, obviamente que va hacia la afición masculina, que por el morbo de ver a mujeres jugando en paños menores van a sintonizar. ¿No te incomodó en ningún momento eso? La verdad es que al principio fue un poco raro, sí fue incómodo, yo jamás había jugado esta modalidad. O sea, simplemente calentar con un uniforme más cortito, o sea, no me quería ni agachar ni nada, pero desde que empieza el juego se te olvida. O sea, de verdad es que se te olvida, hacen el silbatazo y para ti está Cleo, cachá, el balón. O sea, es fútbol totalmente, se te olvida la vestimenta que traes. Y eso queda en segundo, tercer, como dice, punto de importancia, porque de verdad es que quieres ganar un partido y demuestras lo mejor que eres como deportista. Pero no voy a negar que en un principio sí era incómodo, sí, sí incomoda un poco, pero la verdad es, como te digo, suena el silbatazo y se te olvida por completo. Y ahora algo muy importante también, no es un juego de fútbol americano así como, no es como cuando vas a un bar y de repente hay luchas de mujeres en bikini en una tina de gelatina. O sea, este es realmente un deporte completo, es fútbol americano real, simplemente la vestimenta es mucho más atractiva, especialmente por ser mujeres, pero los golpes son reales, se pegan con todo, se enojan igual que en cualquier deporte, la competitividad es increíble en este fútbol también. La verdad a mí nunca me había tocado algo tan más intenso y agresivo que cuando jugué esta modalidad en Estados Unidos. O sea, la gente decía, es que allá es lucha libre, y yo, quiero que vayas a ver la lucha libre, o sea, las chavas cachando una mano, haciendo un tacleo con súper buena forma, no te voy a decir que dentro de varios partidos siempre hay alguien que no tiene la técnica completa, hay como en todos lados, alguien que no sabe taquear o todo, pero atletas 100% súper fuertes, súper rápidas, o sea, la verdad por eso yo creo que era demasiado atractivo, porque de verdad había mucho atletismo dentro de las jugadoras. Este deporte, como comentas, empezó a ser con modelos, con chicas muy atractivas, pero después fue cambiando la modalidad de competencia y se fueron contratando atletas 100%. Y no solamente atletas, también entrenadores de gran nivel, entrenadores que realmente tienen el conocimiento para entrenar en cualquier universidad, inclusive hasta nivel profesional para hombres. Así es, en Austin a nosotros nos tocó, pues en los camps, así que varios jugadores de la NFL se acercaban, o ex jugadores de la NFL se acercaban con nosotros, o sea, nos apoyaban en el entrenamiento. También en Tennessee hubo un jugador de Tennessee, valga la redundancia, también que era coach de ese equipo, entonces muchos jugadores de gran talento se acercaban a la liga, tanto para ser coach, como para ver qué apoyo se podía dar. A ver, yo quiero que me digas, porque por ejemplo, yo no me imagino la conversación con tu familia, especialmente con, no sé si tengas hermanos o tu papá, a la forma en que le dijiste, papá, fíjate que fue a los tryouts para jugar fútbol americano en Austin, y sí me aceptaron en el equipo, así que a partir de X fecha, voy a jugar fútbol americano, en calzones. En calzones. En verdad, mentí, cuando yo fui al tryout mentí, yo en ese tiempo jugaba a flag fútbol. ¿Qué edad tenías en ese momento, cuando fuiste a los tryouts? No, ya tenía mis años, es que luego van a hacer cuentas, pero ya andaba en los 25, 26 años. 16, 17 años, ok. Y ya estaba dentro de la universidad, me había salido de la universidad, estaba becada, y le dije, voy a ir por una beca para poder estudiar en Estados Unidos, flag fútbol, o sea, yo mentí. Cuando quedó, o sea, que el coach me dice, ya estás dentro, y yo dije, ay, ¿cómo le digo a mis papás que no era flag fútbol, que era fútbol americano, y que es en calzones, o sea, o que es en bikini? Y ya mi hermano, tengo un hermano que vive allá en Houston, y él me dijo, Ana, vamos a decirle a mi papá que es fútbol americano, pero con la vestimenta, como las chicas que juegan bolígol, o sea, ellas juegan fútbol arena, juegan en la playa, están en bikini, pero no se están vendiendo, o así, ¿no? Porque, pues acá en México un poquito más el tabú, ¿no? Siento que en Estados Unidos como quiera son un poquito más abiertos. Entonces, pues así fue la conversación con mi papá, voy a jugar fútbol americano con la vestimenta de las chicas de bolígol, y pues ya, la verdad, no tuve ningún problema, al principio yo creo que sí le incomodó, pero siempre me han apoyado 100% en lo que he decidido y eran las primeras personas que estaban sentadas a ver adelante apoyándome en cada juego. ¿Cómo fue tu experiencia en el primer partido? Recibiste, bueno, tú eres la que da los golpes en este caso, tú eres Strong Safety, así te pones el título, eres Strong Safety, tú eres la que da los golpes, pero, ¿te has llevado golpes que, como dicen, they ring your bell? Pues fíjate que, primero, mi primera temporada yo no iba de Safety, ni de Strong Safety, yo iba de Coreback, este, entonces, mi primer juego tuve una lesión, no pude ser Coreback titular, pero en el primer juego que fue en casa, pues estaba de Back, del Coreback, mi Coreback sale lastimado y tengo que entrar al desquite y la verdad, en mi primer juego bien, estuve Coreback, hice las cosas, bien dentro de lo que cabe, en los siguientes partidos se lesiona el Strong Safety, yo le digo al Coach oye, yo no quiero ser banca de nadie, dame la oportunidad de pelear una titularidad y me dijo, bueno, pues dale, y así fue como empecé a ganar, pero yo siempre acá en Monterrey había jugado a linebacker, entonces, sentía que ese era mi fuerte y de ahí en adelante ya no me quité esa posición, yo creo que es en la que más me acomodé, que no importa, me dice, el dueño de la liga, me dice, es que estás bien chiquita para estar en la defensa, pero le digo, chiquita pero picosa, porque le digo que los latinos somos así, entonces, pues allá sí se vale el tacleo abajo, el tacleo de rugby es el que yo utilizaba y el que me funcionaba, porque las chicas están muy grandes, o sea, mucho más grandes que yo, entonces tenía que taclearlas de la cadera para abajo, y me ha dado buenos resultados y así fue mi primer juego, algún golpe fuerte, como me preguntas ahorita, sí, o sea, ha habido golpes que yo los doy, pero me duelen más a mí, porque las chavas están durísimas, de verdad, o sea, no se paran, se dejan ir, y hay unos que me paro así como, uy, respirando, sonriendo, yo tacleé, pero sentí yo que me tacleaban más a mí, pero sí, sí ha habido unos, unos pocos, pero sí, sí hay. No siempre cuando ganas, realmente ganas, a veces cuando ganas pierdes, ¿no? Ahora, mencionas a las chavas la estatura, ¿cuánto mides de estatura tú? Yo soy de las más chiquitas de la liga, de hecho, mido unos 60. ¿Uno 60? ¿Viene siendo que como 5 o 4? ¿5 o 4 de estatura más o menos? 5 o 2, 5 o 3, a veces me ponen 5 o 2, a veces me ponen 5 o 3. Y las chavas, me imagino, especialmente las americanas, las de origen afroamericano, miden 5 o 10, 5 o 11, y son súper atletas también. Así es. No, ellas, de verdad, yo me mataba en el gimnasio todos los días, yo tengo una compañera que se llama Cassandra, un cuerpazo divino, bruto, unas pompas, y yo le digo, güey, ¿cuántas veces vas al gimnasio? Y me dice, no, pues, de repente me salgo a correr. Y así, matándome. De vez en cuando se sale a correr, y yo digo, no, no sé qué sería de esa chica si de verdad le invirtiera bastante, pues, a lo físico, pero brinca bastante, es la más rápida el equipo, y hace ejercicio de vez en cuando. Entonces, no, sí, o sea, están cañonas. ¿Tienes un régimen alimenticio y de ejercicio fuerte ahorita? Ahorita sí, bueno, voy empezando, me enfermé muy duro, me entró una bacteria, al final fue hepatitis, y pues, no había podido acoplarme, más o menos, como no podía ir al gimnasio, estaba muy débil, me mareaba. O sea, apenas ahorita que dimos la noticia que sí me voy a integrar al equipo, un equipo que estamos aquí en México, es como apoyo a tomar mi disciplina de alimentación y gimnasio, pero digo, voy integrando en unas dos, tres semanas. Este, no es la preparación que me gusta tener, obviamente, pero yo sé que en unos, en un mes ya voy a estar acoplándome, más o menos en físico, como me gusta estar. Ah, excelente, entonces vas a empezar en un equipo, ahorita me dice de cuál equipo se trata. A ver, Ana, tú, siendo, bueno, de cadereita, pero cerca de Monterrey, estudiaste en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En Monterrey, tanta gente tan futbolera, gente beisbolera en Nuevo León también, y a ti te dio por el trancazo. Pues, yo creo que tengo dos hermanos mayores que yo, hombre, soy la única mujer en casa, sí tuvimos nuestras peleas físicas, por qué voy a decir que no. Yo creo que siempre buscaba como algo más agresivo o algo fuera de lo común. Intenté jugar soccer, no se me dio, o sea, no, no se me daban, pero cuando fue fútbol americano dije, de aquí soy, o sea, mis hermanos tampoco juegan fútbol americano, mi familia tampoco juegan fútbol americano, pero, pues llegó el deporte, lo probé y me enamoré, entonces, si hay poco, creo que ha ido creciendo mucho más aquí en Monterrey, ya que estamos muy cerquita de, de Estados Unidos, y ha ido creciendo, y hay bastantes fanáticos del fútbol americano, y yo sé qué equipo que hay aquí, equipo que tiene buena audiencia. ¿Cómo termina tu, este, tu contrato, tu gestión con el equipo de Austin? ¿Fue por los cambios de la liga, o por lo del COVID? ¿Por qué fue? No, bueno, de hecho todavía estamos en pie, este año cancelaron la liga, de hecho, en dos semanas tengo que ir a Austin, tenemos un entrenamiento en conjunto, para ver cuáles son las, cómo andamos, porque siempre nos están probando los coaches, para no ir perdiendo lo físico, y en agosto empiezan los tryouts, entonces ahora en dos semanas, en mayo, tenemos un entrenamiento todas en conjunto, el equipo no se ha cerrado el contrato, seguimos en pie, solamente que la liga paró este año, porque al parecer tenían unos nuevos contratos, con alguna televisora, y los cambios no se lograron hacer antes de abril, porque la temporada siempre empieza en abril, entonces en lugar de empezar mal, pues yo creo que prefirieron esperar un tiempo, para empezar, pues ya al 100% con todos los cambios, el próximo año. ¿Se puede vivir de esto Ana? Para una mujer, una atleta, ¿se puede vivir del fútbol americano en bikini? No. Es más de pasión. No, la verdad es algo como un hobby, si lo que puede recibir es mínimo, vemos muchas jugadoras, hay muchas jugadoras que no reciben nada, que de verdad es por el mero, la mera satisfacción de hacer el deporte, en los más altos niveles, pero no, definitivamente creo que nos falta mucho, creo que nosotros somos ese camino que estamos abriendo para después las siguientes generaciones, pero definitivamente ahorita que puedas vivir de un sueldo jugando fútbol americano femenil, no. Y en tu caso, yo sé que estabas estudiando en la universidad, ¿a qué te dedicas o de qué egresaste? Ay, perdón, es que me entró una llamada. Terminé mi carrera, ¿sí me escuchas, verdad? Sí, claro. Sí, no te escucho ahora yo a ti. A ver, ahí. Pero, eh, estudié, soy licenciada en comunicación, con acentuación en publicidad, estudié en la universidad, bueno, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y trabajo ahí mismo, trabajo ahí en rectoría, estoy en la coordinación de, dirección de actividades estudiantiles, entonces todas las actividades de los estudiantes las llevo a mi departamento, como quien dice. O sea que nunca va a llegar nadie a echarte bronca ahí en la, en la rectoría. Esperemos que no. Excelente. Oye, ahora, entonces, este fin de semana, arrancaste, tu primer partido con un equipo ahora en Saltillo, Coahuila. Háblame de este equipo. ¿A ti? Pues, este equipo ya tiene, ya tiene muchos años, de hecho, es un muy buen equipo, son bicampeonas. Eh, siempre me ven invitados a sus eventos en las finales, a estar de madrina o así. Esta, en esta ocasión se dio que, pues, no voy a tener temporada, yo no quiero estar fuera del emparrillado, como quien dice, porque, pues, estar fuera del campo es como oxidarte, siento yo. Claro. Y entonces, si hay planes de regresar este año, ¿no? Pues, yo dije, bueno, pues, hay que buscar una buena opción. D-Queen siempre se me ha hecho una buena opción, me hicieron la invitación, y yo, entre que andaba enferma y me recuperaba y no me recuperaba, no había confirmado, ya cuando los estudios salieron bien, de que era, pues, simplemente una bacteria que se iba a tardar en salir de mi cuerpo, confirmé, y este fin de semana fue nuestro primer partido, me iba integrando, obviamente entiendo que, que yo hablé con el coach, teníamos que subir un, que había, obviamente debe tener más oportunidades las chicas que han ido a entrenar, entré muy poco en el último cuarto, pero sé que poco a poco iré ganándome la confianza de las jugadoras y los coaches, para tener más oportunidad, y este equipo está en Saltillo, B-Queens, B-Campeonas, y vamos a estar ahí por el tricampeonato, si Dios quiere. Excelente, ojalá que sí, mucho éxito en esta temporada, entonces con los B-Queens de Saltillo, Coahuila, a ver, Ana, a veces trabajar con, con mujeres es difícil, pero tener, pero jugar con, dos, en contra de un locker room de mujeres, y tener como compañeras a tantas mujeres, tan competitivas, y, me imagino que debe ser aún más difícil muchas veces, porque, la competencia interna debe ser también increíble, para un equipo de fútbol americano de mujeres. Sí, claro, la verdad es que, yo creo que, como los hombres, o la diferencia es que nosotros somos mucho más emocionales, siento que le metemos mucha emoción a todo, no lo, o sea, no lo tomamos personal, en no ser titulares, entonces, siempre estamos compitiendo al 100%, pero, gracias a Dios, me ha tocado una competencia sana, llegué a un equipo en Austin, todas las temporadas que he jugado en Austin, no sé si es, como se dice, la cultura que tiene en el deporte en Estados Unidos, desconozco, o a lo mejor es que llegué a un muy buen equipo, nunca he tenido problemas, la competencia ha sido sana, pero muy buena, la verdad es que sabemos que si mis compañeras están fuertes, yo tengo que hacerme más fuerte, y así hago al equipo más fuerte, entonces, pues bien, la verdad es que ha sido una competencia sana, pero, te digo que, estamos siempre peleando por el lugar, no nos importa si estás en la banca o no, yo quiero ser titular, pero nunca he sido con problemas de enojarnos, o que haya bronca entre nosotros, para nada. Carácteres difíciles, también me imagino, las personas todas son diferentes, hace ratito, antes de que comenzamos a platicar, obviamente en las pantallas de fondo, tengo la LFL tocando algunos partidos, creo que de, a ver quién es, es el Bles contra el Zen, me parece, pasó una compañera, y me dice, oye, pero, ¿qué estás viendo en esas televisiones? le dije, bueno, para empezar no estoy viendo, porque tengo los ojos aquí enfrente, y en las televisiones está detrás, pero igual, es fútbol, es fútbol americano, de mujeres, y dice, pero con esa ropa, le dije, sí, y dice, ay no, pero, ¿cómo, cómo se les ocurre a estas mujeres jugar de esa manera? Quiero pensar que no reciben tantas críticas en las redes sociales, pero yo sé que es imposible, y me imagino que nunca faltan los comentarios negativos en tus plataformas sociales, ¿cuáles son los más comunes, especialmente de mujeres que reciben ustedes, y cómo manejas esa situación para que no te afecte mentalmente en tu día a día? ¿cuáles son los más comunes? Pues yo creo que, yo creo que la gente que nos sigue es porque es gente que le gusta, yo no he recibido tantos comentarios negativos sobre eso, o sea, yo creo que si hubiera una persona que no le gustara, pues no me seguiría, pero sí, sí he visto en otras redes, por ejemplo, en la página oficial de la liga, o así, y más que nada con esta, siento que de un año para acá hubo un, así como un choque otra vez, como el feminismo y todo este, este ligo, que yo creo que por lo mismo la liga ha ido poniendo en, pues en puerta ir cambiando los uniformes, en que ya no nos vea nada más, este, que estamos usando un bikini o algo así, sino que somos deportistas, yo creo que al final de cuentas, si alguien nos ataca con algún comentario negativo, es, pues decirles, o sea, si no te gusta, pues no lo veas, al final de cuentas, creo que, que en Estados Unidos se ha utilizado muy bien, la gente que va a vernos es gente que le gusta el deporte, no voy a negar que hay de repente uno que otro señor, que va a ver la vestimenta, pero iban, van familias, van niños, llevaban una escuela toda de una primaria, van niñas, y el niño acabándose el juego, quiere que le firmes el balón y dice, quiero jugar como tú, si el niño no vio, si se te veía la pompa, si se te veía, o sea, de verdad van a ver el deporte, entonces creo que eso al final de cuentas, es algo muy bonito, que, que no importa que estés usando los niños, a lo mejor en su inocencia, o las familias, por la cultura deportiva que tienen, van a ver el deporte y no tu vestimenta, entonces yo creo que eso es lo más chido que yo he podido vivir allá en Estados Unidos. Excelente, mi querida Ana, muchísimas gracias nuevamente por esta, por esta charla, Ana Garza, jugadora profesional de fútbol americano, y la última pregunta, tengo que hacerla, porque si no, me van a linchar la audiencia, una, tienes pareja, y dos, qué opinan tus parejas de tu hobby, de tu profesión? Mira, yo digo que, pues ya tengo muchos años jugando, al principio, pues tenía un novio, y en ese entonces, mi novio era mi coach, entonces él me apoyaba 100%, y luego después me quedé sin novio, y así andamos, ahorita estoy saliendo con alguien, pero no, la verdad es que, persona que me conoce, ya sabe que persona que estoy en, en este lío, saben que, no soy una persona que ande, tampoco de chiflada con la gente, ni nada, me han apoyado 100%, saben que lo hago por el deporte, o sea, yo desayuno, como y ceno, fútbol americano, este, lo hago con todo el corazón, y con toda la pasión, de querer seguir creciendo, en lo que más me gusta, sé que, va a haber un día, en que ya no voy a poder jugar al deporte, y, y yo les dije que lo iba a poder, lo iba a jugar, hasta que el cuerpo me aguante, ¿no? Espero el día de mañana, si no lo juego, poder ser coach, en un área importante, pero no, siempre, las parejas con las que he estado, o mis novios, o lo que sea, este, me han apoyado 100%, en lo que estoy haciendo. ¿Algo más que quisieras, que la gente supiera de Ana Garza? Pues nada, que nos sigan en redes sociales, que estén al pendiente, va a haber una noticia, el 5 de mayo, en nuestra liga, ex-league, todavía no sabemos qué es, entonces, esperemos sea un juego ahí, de estrellas de México, contra Estados Unidos, o no sé, veremos que, cuál sea la noticia, desconozco, pero no, que nos sigan en redes sociales, para que estén al pendiente, de nuestra carrera, que apoyen el fútbol americano, femenil, tenemos muchas ganas, de que esto siga creciendo, y que en un futuro, pues de verdad, se pueda vivir, del deporte, como pues muchos chicos lo han hecho. Excelente, Ana Garza, jugadora de fútbol americano, de la X-League, la primera mexicana, en llegar a este fútbol, de la LFL, Ana Garza, muchísimas gracias, mucho éxito, en todos tus proyectos. Gracias a ti, que tengan buen día.